Música Mi nombre es Paulina Ibañez Urúa, soy profesora de física y matemática. Llegué a la fundación por una colega amiga. De acuerdo al contexto, desde el estallido social y luego con la crisis sanitaria, pasamos de un aula presencial a un aula virtual. Entonces, ella me indicó que podía tomar algunos cursos que me podían servir para motivar en este caso las clases en el aula virtual. El proyecto Poeta me ayudó bastante y me interesó por de acuerdo a mi necesidad de capacitación permanente y la necesidad en este caso de la utilización de redes sociales, de herramientas virtuales y aplicaciones. Tomé, bueno, el más importante es el curso de Cajud, que digamos es el que más he implementado. El curso de Cajud consiste en crear formularios de respuestas cortas, coloridos, que son motivantes para los estudiantes. Crean una competencia sana. Claramente, participar en el proyecto, utilizando en este caso los conocimientos que obtuve a través de Cajud, me ayudó a dinamizar las clases, porque ya el foco no estaba centrado en mí como docente, sino que el foco centrado en los mismos estudiantes. Y claramente eso produjo una motivación que desde el principio no existía, digamos, dentro de una clase presencial o virtual recién implementada. Las clases de la Fundación LACE están en la línea de lo que significa el proyecto Poeta, que es proyecto de oportunidades económicas a través de las tecnologías para las Américas. En ese sentido, lo que se busca es fortalecer las oportunidades y los recursos que actualmente ya tienen las personas, así como incorporar otros nuevos recursos que le permitan a las personas innovar en sus distintas áreas, por ejemplo, en el área de emprendimiento y en el área de educación. Las clases están dirigidas principalmente a público adulto en este momento, sobre todo, por ejemplo, los cursos de emprendimiento están dirigidos a todos, aquellos y a aquellos que deseen y tengan que desarrollar nuevos proyectos o nuevas ideas de negocio. Y, por ejemplo, en materia educativa están desarrollados principalmente hacia público docente que pueda desarrollar estas estrategias y que las pueda implementar. Claramente, estos aprendizajes me sirven a futuro para ir superando los métodos tradicionales y ir trayendo, en este caso, los métodos más innovadores. Bueno, invito a mis colegas a que se atrevan a participar, a que se atrevan a innovar, a adquirir más conocimiento, para que juntos podamos mejorar la educación aquí en nuestro país.